¿Están listos para celebrar la Navidad con Plim Plim? ¡Sí! Cuando a Plim Plim veas marchar Cuando a Plim Plim veas marchar La Navidad se está acercando Cuando a Plim Plim veas marchar Y cuando a BAM veas marchar Y cuando a BAM veas marchar La Navidad se está acercando Cuando a BAM veas marchar Y cuando a Nesho veas marchar Y cuando a Nesho veas marchar La Navidad se está acercando Cuando a Nesho veas marchar Y cuando a Bayle veas marchar Y cuando a BAM veas marchar Y cuando a BAM veas marchar Y cuando a Nesho veas marchar Cuando a bazim, la acuedes marchar Cuando a Maylie veas marchar La Navidad se está cercando Cuando a Maylie veas marchar Y cuando a Hoggie veas marchar Y cuando a Hoggie veas marchar La Navidad se está cercando Cuando a Hoggie veas marchar Y ahora todos marchamos ya Y ahora todos marchamos ya Junto a ti en esta fiesta Ya comenzó la Navidad Ya comenzó la Navidad ¡Mánchos! ¡Ho! 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 ¡Quiero más vivir! ¡Quiero más vivir!